¿En serio? Si Pero vayan, boludo, póster, no se queden por mi Ah, tirás esa Ah, excelente No, la habla a la mina Es que... yo leo igual si querés que vas vos Excelente ¿En serio me estás diciendo? Y si, boludo Mirá los fantasmas, mirá la cara que tiene de que sea la segunda noche consecutiva que no hace lo mismo Nada, es que igual en sí te me da igual ¿Estás enfermo? No sé, pero... Si eso, pero fuimos quedando Pero yo quería salir, ¿no? Y tenía ganas, pero... No sé qué pasó Pero, escuchen Pero, Fanti, ¿andá con tortitas? No, ustedes, si no, Bruno, vos salí bien Bueno ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro... Nada, yo no voy bien Nada, pero andá, boludo ¿Por qué? Vení, vení, Fanti, vamos Vamos, vamos Vení, Fanti, vamos ¿Cómo? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir?